Continuamos jugando con Nainez y no tengo ni siquiera ganas de poner entusiasmo Después del video pasado, después de lo que le pasó a Pascal Yo creo que están a punto de matar a Nainez No, yo no tengo ni ganas de Me puedo teletransportar, ¿cierto? No Y lo peor es que yo estaba pensando hoy como que sí, vamos a jugar Nier Automata Yo juego videojuegos para distraerme del tedio diario, para sentirme feliz, para hacer cosas geniales en los videojuegos Y te atreves a deprimirme, juego de video Te atreves a deprimirme, Nier Automata De nuevo, crédito para Platinum Games y Square Enix porque han hecho un muy buen trabajo Hey, si me puedo teletransportar Oh, dear What happened to you? Wounded in battle NFCS not functioning I'm amazed you were even able to drag yourself here This is gonna take a bit, so just hang tight This is terrible Your motor cortex is full of holes I can't believe you even managed to walk here Alright, you're all good Espera, ¿eso fue todo? Ok, menos mal, pensé que estábamos a punto de sufrir como un super drama Oye, ¿cómo es tu nombre? Papola De hecho, muchas gracias por tus palabras, eso Eso es alentador De hecho, sí, es cierto Vamos a guardar, que es algo que no he hecho Pod, necesito guardar Pod, necesito guardar Ok, eso es suficiente Ok, eso es suficiente de hecho Ah, juego, 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 juego Me gusta Hacerme sentir mal Esto que es destino actual Esto es por el parque de atracciones Espera un segundo ¿Qué son exactamente el parque de atracciones? Por la zona de la... Parque zona de atracciones Entrada, tal vez Ah, lo siento Estoy seguro de que vi otro punto Escuadrón de reconocimiento Oh, tú eres el... Sí, todavía no puedo hacer esto Si no estoy mal Para esta segunda misión opcional Que es la que está acá Necesito tener como un... Si leí bien ¿Dónde está? Como un 90% en datos de la unidad Uh, de hecho, no estoy tan lejos Pero... Sí, creo que tengo que tener un 90% acá Para poder realizar toda la misión El cual aún no tenemos Como sea, parque de atracciones Es nuestro destino siguiente Aunque... ¿Qué pasa si...? Me pregunto... Me pregunto qué pasa si... Me pregunto... ¿Como? No, no, no. No, no, no. Otro de esos baúles por abrir. ¡Ay, juego! Lamento mucho el silencio, viewers. Es solo que... Tal vez no era acá donde quería venir. ¡Uh, cosas! No, no era acá donde quería venir. Quería ir a otro lado. Sí, lamenta el silencio, viewers. Es solo que después del capítulo pasado, el cual estoy jugando inmediatamente, no es como que haya esperado un día o algo así para la siguiente sesión. Si no, no, lo acabo de experimentar. Me dejo sin... Sin aliento. Desde que completamos, al parecer, el prólogo, que es la campaña A y B, que supuestamente, por lo que me han dicho, es como... Hey, no, eh... Felicidades por completar la primera parte, la introducción. Ni era autómata, ahora sí comienza. Que es la campaña C y B. Es como que... Tiene que ser un chiste. Aunque me encanta esa idea. Al mismo tiempo... Todo ha sido como... Deprimente. Creo que no he sonreído ni una vez desde que llegamos a la campaña. No, no, quiero pelear contra ustedes. Desde que llegamos a la campaña C y B... No, todo ha sido... Tristeza. Ah, tal vez es en la siguiente escalera. Estoy seguro de que... No, no quiero pelear contra ustedes. Espero que valga la pena. Estoy completamente seguro... Que me hace falta un baúl por abrir. Espera, ¿tú hacia dónde me llevas? Podría jurar que... Uh, esto está... No, eso es otra cosa. Pero es acá. Cartel Cafeteria. ¿Eso creo que es para una misión que no alcancé a hacer con Pascal? Que era como recuerdos del mundo o algo así. Estoy seguro que tú harás como una especie de atajo. Cosas que me han dolido en este... Creo que lo que más me dolió en este juego... Para serles completamente franco... Fue lo de Pascal. Después está lo de 2B. Y ahora aparece 9S. Y pongo a 9S en tercer lugar porque... Por ahora está vivo. Espero que no lo vayan a matar. ¿Qué? No, yo no quiero venir acá. Tal vez no es un atajo. Fuego. No, 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 no. No quiero venir acá. Pero sí. Ok. Vamos a conversar entonces mientras tanto. Sí, como decía. Quería jugar un ratonir. Quería pasarla bien. Quería divertirme. Quería hacer combos. ¡Woo! Así estilo Platinum Games. Hacer mis doble S, triple S. Estilo Devil May Cry. Mi puro platino. Estilo medalla bayoneta. Y luego decir como atrapados. Que es como su técnica especial. Y estilo Vanquish. Y deslizarme como Sam. Y decir ¡Sí, esto es genial! ¿Y con qué me encuentro? Con preguntas filosóficas. ¡Ay! Con golpes. Con muerte de personajes que me caen bien. Con más preguntas existenciales. Con la impotencia de no poder haber ayudado a mis amigos. Pascali2b. Esto es duro, viewers. Esto es duro. ¡Ay! Ok. Ahora sí. Entonces, tengo que ir al parque de diversiones. De atracciones. Lo que sea. Y sigo sin saber qué es eso. La ciudad copia. Momento. Esto es un juego de Squaresoft. De Squaresoft. En que estamos en el 98. Esto es un juego de Square Enix. ¿Se imaginan que esto sea una precuela? Para Final Fantasy XIII. Y esta tierra que tenemos acá sea... ¿Cómo era que se llamaba? Grandpulse, creo. Y luego, dentro de miles de años más, se forme Cocoon. No, esperen. Eso no tiene sentido porque... En Final Fantasy XIII hay humanos. Están vivos. Como sea. Ya estoy disvariando. Ok, juego. ¿Cómo vas a deprimirme ahora? ¿Cómo vas a deprimirme ahora? De este nivel. Pero con una tonalidad... Uy. Uy, juego. Uy. No, y de verdad. Yo he buscado estas canciones en YouTube. Me quiero comprar la banda sonora. Me parece absolutamente... Perfecta. Y esta es una de mis melodías favoritas. Hola. Esta es la unidad de recuperación de recursos. Ahora activa el modo de defensa. Y nuevamente y nuevamente. Y Nainez también... Estoy viendo cómo evoluciona como personaje. Ahora está teniendo que tomar como decisiones mucho más adultas y... Y teniendo que ver que no todo es como tan... Uy, este... Este juego... Concéntrate, Ragnadan. Concéntrate. Y como dije, algo que me va a molestar es que... Para el final del 2017... No muchas personas van a jugar este juego porque... No es tan popular como los demás. Y eso es una lástima. Esa lenguaje de nuevo. Esto le dice... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué están haciendo estas máquinas hablando de los dios? ¿Saben en qué me mantengo firme? Eh... Bueno, pues hay muchas cosas que he dicho de este juego. Pero... Algo que quiero reiterar es el hecho de que... Como dije... Creo que un par de capítulos atrás... Este juego da miedo. De hecho, un poco más... De hecho, siento que estoy acá bajo mucha más presión... Que en juegos como Resident Evil 7... Que también jugué hace poco este año. Y viene una escena, ¿cierto? Mejor me callo. Pod, ¿por qué los máquinas atacaron Pascal's village? ¿No están todos los mismos? No. Bueno, no eres tan útil. Proposal. Unit A2 debería agregar más datos sobre el estado de la máquina. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! Como decía, y el juego me acaba de dar un ejemplo En juegos de terror, Outlast, lo que sea En general tengo una idea con lo que estoy lidiando Y sé que me tengo que largar de ese lugar ¡Claro que sí! Ok, no me digan que Pascal está acá Ok, eso iba a decir, eso sí me destrozaría más el corazón, no En este juego, yo pensé que Adán y Eva O sea, como típico juego, ellos son los malos Tengo que ganarles, fin de la historia Para nada, los matamos a mitad del juego Y desde entonces seguro la gran amenaza son las máquinas Pero... Pero qué enemigo tan aterrador La forma en que habla De hecho, creo que lo que... Creo que la mejor forma de describir esto es que... No entiendo a mi enemigo Oh wow, otra realización súper profunda Creo que eso es lo que más da miedo en este juego No tengo ni idea Qué carajos estoy haciendo No estoy... O sea No tengo ni idea con quién o qué estoy lidiando Tal vez... Porque si es el asunto Uno dice como las máquinas Y seguro uno lo asocia como con metal Y todo esto, pero... Pero eso da... Yo creo que da mucho miedo El sentir que uno no conoce al enemigo Con quién está peleando Ni... Ni nada No tengo... Un Maverick Ok, si jugaste Mega Man o Mega Man X Compañero muerto Tienes puntos extra Esa es una gran serie de juegos Pero sí Como que es la primera vez que siento que estoy jugando un juego Estoy... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? ¿Involucrado, tal vez? Es decir, me importan los personajes Me importan la historia Pero no sé hacia dónde va No sé cuál es mi último enemigo No... No sé nada Y eso es lo escalofriante de todo esto ¡Emil! Ah, Emil, tienes varias cosas que me podrían interesar Uy, 28 Pero será para otro momento, Emil Solo quería saludarte Solo falta que... Maten a Emil o algo así Y así Espero que... Espero que no Emil, supongo que es el personaje que aún no lo hace sentir bien Como que... Ey, hay toda esta miseria Pero... No lo sé Sonriamos un poco ¿Hasta dónde tengo que ir? ¿Hasta el parque de diversiones? Supongo que me puedo teletransportar De hecho, tal vez podría saludar a Nemona ¿Ademona? ¿Tengo algo para mejorar? No Ok, parque de diversiones entonces Acá sí, exactamente Ok, entonces me voy a encontrar con 9S Pod, why did the machines attack Pascal's village? Aren't they all the same? Unknown Well, aren't you helpful Proposal Unit A2 should gather further data on the current... Alert Excessive combat activity will put unacceptable strain on your body Shut up Negative This support unit is assigned to Yorha unit 9S As such Being concerned for said unit's well-being is a requirement ¿Saben a qué me recuerda este cuarto? A una de las misiones secretas de Devil May Cry 3 Una de las misiones más frustrantes que puede haber en la historia de los videojuegos Cuando se juega con Virgil Esto parece una horrible trampa Vamos a caer en ella ¡Saben a la de las misiones más frustrantes que puede haber en la historia de 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 la historia Al menos hay cadáveres para recuperarse Eso sí que se escucha extraño Pero así es Pero qué diablos Ok, ok, ok Necesito estar un poco más concentrado Vamos a tomar prestadas algunas habilidades, compañero Gracias, uh, son buenas Sí, todas estas personas ya tienen como un alto nivel No juego ni porque pongas mi canción favorita Puedes animarlo Te agradezco el intento, pero aún así, no ¡No! 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 Ok, vamos a terminar con la basura Ah, esta música Juego, ok Ok, me estás animando un poco No voy a negarlo Por lo hermosa que es esta melodía Aunque tal vez esa es la idea El contraste que entre tantas cosas malas Algo de este estilo suena De hecho contigo puedo hackear Y supongo que también le tengo que decir Adiós a mi esperanza De que 2B de alguna forma esté viva O que la podamos recuperar Sí, conociendo este juego Tal vez ya tenga que descartar esa esperanza ¿Quién diablos? ¡Uh! ¿Quién más queda? ¡Uh! ¿Qué? ¿Apareció otro? ¡Vamos! ¡Quiero avanzar! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡El pedio! ¡Oh! ¿Sabes qué? Tú te vas a morir de una vez, compañero 1063 de experiencia ¡Wow! Eso sí que fue generoso Y grandioso de tu parte ¿Por qué presciende? ¡Uy! Sí, más desgraciados Creo que la forma más rápida De acabar con ustedes Es criándolos Digo, pirateando Lo que sea ¡Mueran por todo lo que han hecho! ¡Infelices! ¡Oh! Uy, ustedes explotan ¿Cierto? ¡Oh, no! ¡Rainas! 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 Ok, eso fue raro Y gané un trofeo No sé por qué Por hackear No, creo que ya tenía uno Tal vez por el número De máquinas aniquiladas Podría ser De hecho estoy con 9S Ahora que ya no está Pascal La poca piedad Que les iba a tener ¡Ah, ah! Ya no más Se van a arrepentir De existir ¿Y saben qué? Lo perdí todo Que los extraterrestres Que trajeron estas cosas Ya ni siquiera existen Así que O sea, como que no puedo Sí, a eso me refiero ¿Hacia dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Ya ni siquiera Hay Yorha Creo que por lo único Que literalmente estoy peleando Como 9S Es por venganza Ni siquiera es por recuperar La tierra Es por venganza Porque lo trágico De esto es que Incluso si llegó a A ganar Y a recuperar la tierra Lo que sea 9S Va a estar solo No hay más Yorha Aunque supongo Que los de la resistencia Seguirían Pero Pobre 9S Me falta solo un piso ¿Cierto? Creo que si aquí es donde Tengo que hackear ¿No? Digo, piratear Ustedes entienden No Operator No me digas Que 6-0 También está por acá Oh no So this operator model Is Affirmative Operator 2-1-0 Volunteer To undergo Type-B Equipment Transition During previous descent Sent to front lines As unit 2-1-B Recorded As missing in action 4 hours later No Ok, aquí sí hice bastante silencio Porque quería escuchar El diálogo Pero Pero ¿Y qué hay de 6-0? ¿Qué pasó con 6-0? Supongo que ya también cayó Bajo el virus lógico Pero Ven acá Esto solo va a ser Un juego de hackeo De hecho No sé si hay una misión extra Creo que sí Por lo que leí en las misiones alternativas Para saber Qué pasó con 6-0 Es mi impresión De estar regenerando La vida Creo que se está regenerando 6-0 Perdón 6-0 No, tú no eres 6-0 Mentiras Tú eres La operadora Aún así ¡Operadora! ¡No! 2-1-0 ¡Ah! Perdón No es mi intención Pero ¿Aún tienes conciencia? Pobre 9-S Pobre 9-S Lo que está teniendo que pasar Familia No Juego, 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 juego ¡Adiós, juego, juego, juego! Sin palabras 2B 2B me dijo She told me She wanted you to Become a good person You Don't you dare Talk to me ¿Pero qué? ¿Te llamas a Buzz? ¿Hermano mayor? ¿Tú no serás el que vimos al principio de la misión? ¡Wow! ¿De la misión con Nainez? ¡Sí, tú eres! ¿Que estaba tratando de ayudar a su hermano? ¿El que pensé que era bueno? ¿Y una muestra de inocencia entre los robots? Oh por Dios, si ese niño resulta ser como el jefe final máximo de este juego Es como... ¡Wow! ¡Ehm! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Modo de mantenimiento completado. Unidad 9S. Activate. Buenas tardes, 9S. ¿Estoy? Pod. All system checks and reactivation complete. Operator. Operator model 210 is deceased. Blackbox signal not found. Oh. Situation report. Tower access authentication key acquired. The required number of authentication keys have been acquired. The tower is now open for investigation. Good. Ya puede entrar a la torre. ¿Está bien? Está bien, juego. Hagámoslo. Hagamos esto. También, como dije, simplemente me sorprende... Hasta los pods tienen personalidad. Y es algo que uno no ve evidentemente desde el comienzo, sino algo que desarrollaron. Es... Me pregunto cómo sería para una persona que este fuera su primer juego de RPG. Porque estoy seguro que todos hemos tenido juegos RPG que nos... Nos cambian, por así decirlo. Yo tengo ejemplos como Final Fantasy IX. The Legend of Dragoon. Es otro. Espero que conozcan The Legend of Dragoon. No muchas personas parecen saber de qué hablo. Es un gran juego. De la era de PlayStation 1. ¿Hacia dónde voy yo? Hacia... Quiero guardar. Y obviamente han aparecido otros juegos más. Pero me pregunto si para alguna persona este podría ser su primer juego RPG que... ¿Cómo decirlo? Como que... No tanto que lo cambie, sino como que le llegue, si es que tiene sentido. Sí, y acá todo está bien. ¡Anemona! Oh sí, algo que quería decir es que... ¿Y ustedes qué resistencia? ¿Les importaría un poco mover su trasero y ayudarnos? Estamos literalmente redefiniendo el destino de la Tierra. Eso les concierne a ustedes. Así que Anemona, tú me caes bien y todo, pero... Y yo sé que eres capaz de grandes cosas, Anemona. ¿Así que te incomodaría ayudarnos un poquito? ¿Yo guardé? Creo que sí. Espero que sí. Ya no me acuerdo. Estoy tan concentrado en esto que... ¿Y qué hago? ¿Te hackeo? Digo, te pirateo. Lo que sea. ¿Saben qué me gustaría ver? Que a Danieva estuvieran vivos. Ah... No lo sé. Y que vieran todo lo que está pasando. Como que, hey. Tal vez esto no era lo que nosotros queríamos. Algo así. Eso sí que sería como una gran revelación para ellos. De nuevo, esto es como un escenario alternativo. Y que se dieran cuenta como que tal vez esto no era lo que buscábamos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Pensé que ya los había desactivado? Oh, ok. Ah, ahora sí. Uh. ¿Esta es tu gran defensa, torre? Bueno, aunque para ser justos, para acceder a ella, teníamos que hacer una gran cantidad de cosas. Así que... No creo que la torre esperara que llegáramos tan lejos. Aunque, por otro lado, en cierta forma nos estaba invitando a que la invadiéramos. Tengo preguntas, juego. Y quiero ya mis respuestas. Ok, esta sí tiene un poco más de defensa. ¡Vamos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y eso es como también lo que más da miedo, esa... To be, por favor. Que nuestro enemigo tenga como esa voz y que sea tan cordial con nosotros, eso sí que da mucho miedo. La voz es más probablemente preocupada por UNIT-9S que tiene acceso a la torre. ¡Out de mi camino! ¡Dammit! ¡It won't stop coming! ¡Alert! ¡Allies signal protected! ¡Allies?! ¡Espera! ¿Qué? Espera, ¿tú? ¡Nine-9S! ¡Te esperamos! ¿Qué? ¡Ah, ok! ¡Dos de nosotros vamos a tomar cosas de aquí! ¡Tienes que abrir la puerta a la torre! ¡Chicas! ¿Por qué no me ayudaron desde antes? Aprecio su ayuda, pero, 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 pero... ¿Pópola? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Recuerdas tu promesa? ¿Qué estás hablando? ¡Vale, 9S! ¡Hack in while you can! ¡Nun de esto no hace sentido! ¡Miren todo ese botín! ¡Miren todo ese botín! Ok, ¿qué está pasando acá? Obviamente, chicas, agradezco su ayuda Pero, 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 pero Tengo preguntas, tengo preguntas Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi ¿Y dónde está A2? Esto se parece al sistema De 2B No, ya no Más bien del cuartel York Uy, eso dolió What's this barrier? Analysis It is part of a closed defensive system Well, how do I break it down? Hypothesis Unit 9S could permit his self-consciousness data to lose control The resulting energy surge has an acceptable probability of temporarily paralyzing the barrier That's almost as bad as not going in at all What happened? It's the barrier Popola! No, no, no No, no No, no You can't do anything The wall's got a soap No, no No, no Devola and I We have to atone for our sins no matter what But if you do that Your circuits will Devola I hope you don't regret this What? Claro que sí Esperen ¿Es hora de historia? ¿Es hora de historia? Un viento polvoriento me besa las mejillas Enterradas en la arena avanzamos paso a paso Después de todo no tenemos otro sitio al que ir Porque nuestros modelos Los modelos Devola y Popola Son defectuosos Registro Transiciones en la fase inicial del proyecto Cuando despertamos Todavía había personas Tenían carne Ego Emociones Alma Y nos dieron una única orden Servid como observadoras del proyecto Gestalt Del proyecto Gestalt Wow Ok, esto es súper importante Esa es la única misión de los modelos gemelos Devola y Popola Es la única razón por la que existimos Fuimos el último modelo Aunque muchas compañeras compartían nuestro aspecto En nuestros ojos había una chispa Una sensación de orgullo por el que se nos confiara el futuro de la humanidad Y sí, también había ansiedad Pero existíamos como una pareja Compartíamos el peso del destino Y debido a eso No albergábamos ninguna duda A cada pareja se le asignaba una ciudad como zona de observación Se nos ordenó que guiáramos a los replicantes Con nuestras propias manos Todo por una era prometida Que un día llegaría Éramos las únicas capaces de realizar tamaña tarea Al fin y al cabo Éramos observadoras Ah, cuidado Debo la trastabilla y cae sobre la arena blanda pero inmisericorde Corro a su lado y suspiro de alivio cuando compruebo que no es nada grave ¿Estás bien? Lo siento, hermana, me despiste un poco Me regala una sonrisa burlona que también conozco mientras es frota distraída la pierna Está envuelta en un vendaje blanco El vendaje se está deshaciendo Ven, deja que te lo cambie No, para nada, popola Vamos, tenemos que seguir antes de que se vaya la luz No iremos a ninguna parte si eso se llena de arena Deja de quejarte y quédate quieta Seré rápida Débola gruñe y aparta la mirada Lo tomo como con su consentimiento Pronto, estamos descansando a la sombra de una roca cercana Mientras retiro el vendaje Debajo, asomo la piel artificial rasgada y ensangrentada A juzgar por la falta de control motriz de Débola Diría que sus circuitos interiores también han quedado dañados Respiro hondo y decido Comprobar los circuitos para ver si pueden repararse Cambiar la venda y esperarlo mejor Como esperaba, el cableado del circuito nervioso está dañado Necesitaremos conectores nuevos y herramientas para sustituirlo Y no será fácil encontrar todo eso en el desierto Lo siento, hermanita Mascuya Débola ¿Mascuya? Creo que en mi vida había visto esa palabra Esa sonrisa burlona otra vez Siempre me llega Ni se te ocurra pedirme perdón, le respondo No has hecho nada malo Le cambio la venda intentando que no se me note la preocupación Le aprieto lo mejor que puedo para que no se cuele la arena Pero no puedo hacer más hasta que no consiga los materiales Pero lo vamos a tener complicado Teniendo en cuenta nuestra situación Lo siento de veras Vaya, ahora eres tú la que pides perdón Las dos nos disculpamos mientras insistimos en que la otra no tiene que hacerlo Dada las circunstancias, este diálogo banal es gracioso y todo El sonido de nuestra risa se propaga por el desierto antes de que el frío viento de la tarde se lo lleve Informe sobre el aumento de recaídas Tiene que haber alguna manera de evitar las recaídas La voz cortante de Débola resuena en nuestro cuarto Baja la voz o te oirán los replicantes Aunque me oyeran, no lo entenderían Pero... Puede, pero de todas formas Molesta por mis dudas, Débola cruza las piernas y frunce el ceño La letra negra se ha cobrado otra víctima, dice Ya van tres este mes Se está extendiendo demasiado rápido ¿La letra negra? ¿Qué? ¿Esa no es... ¿Esa era la enfermedad? Esperemos a ver qué ocurre Siempre dices lo mismo Su grito me sobresalta, solo un poco Pero se da cuenta, al verlo, sus ojos se abren de par en par Lo siento, hermanita, no es culpa tuya No tendría que haber reaccionado así No pasa nada, lo entiendo Todo esto está mal Tú también lo notas, ¿no? Yo... Cuando me asignaron el proyecto Gestalt, estaba orgullosa a más no poder Pero, ahora, me duele el pecho de solo pensarlo Si fracasara... Cuando quisimos darnos cuenta, los replicantes habían cobrado conciencia Y la letra negra... La re... la letra negra empezó a extenderse sin control Avanzó rápido, muy rápido, como el viento Pópola y yo íbamos a la sala de observación y fingíamos que todo iba bien Hablábamos con los replicantes como si de todos... Como si no estuviésemos preocupadas Pero, por la noche, nos abrazábamos y compartíamos el horror de la situación Me alegro de que estés conmigo, susurra Pópola No habría soportado ser una observadora yo sola Aguantamos porque nos teníamos la una a la otra Respondo en voz baja ¿Crees que los humanos lo tenían previsto? ¿Por eso crearon un modelo gemelo? ¿De verdad eran tan inteligentes? ¿De verdad eran tan crueles? ¡Wow! No podía haber hecho esto yo sola Habría acabado enloqueciendo No podía soportar semejante carga yo sola Cuando pueda, intentaré contactar con otra ciudad, dice Quizás estas anomalías sean fenómenos aislados Espero que así sea, les respondo Incluso si nosotras somos inútiles Puede que las cosas aún salgan bien si los demás observadores lo consiguen No te preocupes, que todo irá bien Pero, no iba bien Nada bien Todo gracias a un par de modelos de ébola y pópola de otra ciudad El viento acaricia mis mejillas La arena araña mi piel Ha empezado a hacer frío Tenemos un objetivo renovado La esperanza de recuperar el tiempo perdido Debo la pierda el equilibrio de vez en cuando Empeora tras un rato Dejo que se apoye en mí para que no vuelva a caerse y seguimos ¿Cómo va la pierna? Me parece que no me verás bailar en una temporada Pero está bien Sonríe mientras lo dice Pero sé que no le queda mucho Y aún así sigue sonriendo para no preocuparme Recuerdo cuando nuestros aliados de la resistencia le hicieron la pierna Estaba furiosa Más que furiosa Quería gritar y llorar hasta desvanecerme Pero entonces Sonrió Y toda la rabia Desapareció Y pensar que tenemos la misma cara Pero sonrisas tan distintas Un día Me di cuenta de cuánto me recordaba A los mártires de los antiguos registros Fue cuando decidimos marcharnos de nuestra ciudad Para siempre Registro del fin del proyecto Gestalt Nuestra función como observadoras terminó con el fin del proyecto Gestalt Y todo a causa de las acciones de unos modelos débola y pópula de otra ciudad Con el Gestalt original perdido La extinción de la humanidad era inevitable Sabiendo esto Reunimos todos los datos de los replicantes que pudimos Y los enviamos a la superficie de la luna Y aunque el éxito era tan difícil como encontrar un grano de arena concreto en el desierto Teníamos que intentarlo Teníamos que hacerlo Éramos androides Nuestro instinto era proteger a la humanidad Los otros androides Debido al mismo instinto Dirigieron su odio hacia los modelos débola y pópula responsables del fin de la humanidad Empezó poco a poco Algunos reproches Miradas desagradables Pero incluso los pequeños detalles tienen peso Y al juntarse muchos Ese peso puede aplastarte Las emociones estaban a flor de piel Los reproches se convirtieron en insultos Y pronto Mi hermana y yo nos convertimos en el objeto de persecución Al principio Aceptamos que nuestros amigos nos volviesen la espalda Supongo que era casi inevitable Al fin y al cabo Éramos observadores del proyecto Stout Y aunque nosotras no provocamos un fracaso Las responsables En fin Teníamos Tenían nuestro mismo aspecto Así que lo aceptamos Todo el resentimiento y el desprecio Salimos adelante Porque Aunque suene extraño Creo que nos sentíamos Responsables Fuimos de ciudad en ciudad Intentando evitar la persecución Pero En una de esas ciudades Sucedió algo que fue la gota que colmó el vaso Wow Me pregunto Uy Esto se está poniendo Mi hermana Débola sufrió un ataque a manos de un miembro de la resistencia Débola dijo algo en respuesta a sus provocaciones En voz baja Y Aunque fue ruso Una respuesta ambigua Él casi le cortó la pierna por la mitad Wow Mi campo de división se redujo Todo se volvió rojo Y entonces Me sonrió Tranquila Hermanita No podemos hacer nada Pero ya era demasiado tarde Mis emociones se habían descontrolado No soy lo bastante fuerte como para hacerme a un lado Y dejar que le hagan daño A la persona más importante del mundo Débola y yo nos marchamos ese mismo día Esa violencia no se detendría Volvería a ocurrir Y no volvería solo de una persona Así que En vez de dejar que nos mataran Huimos Supongo que fue la mayor resistencia que pude oponer El sol ha desaparecido tras unas nubes oscuras sobre nuestras cabezas Seguimos avanzando Un vierto frío nos azota y nos roba el poco calor corporal que nos queda Huelo la lluvia en el aire Seguimos avanzando A veces Oímos a lo lejos aullidos de animales Nos hacen estremecernos Pero seguimos avanzando porque incluso Esto es mejor que sufrir a manos de los demás androides ¿Por qué hemos de sufrir esta persecución? Sé que somos del mismo modelo que las androides Que condenaron a la humanidad Esa parte puedo entenderla Más o menos Pero nosotras no somos ellas No somos iguales Somos quienes somos Y ellas y esas Débola y Pópolas Eran quienes eran Así me sentí cuando hicieron daño a Débola Quería decírselo a todo el mundo Quería gritar En lo que a mí respecta Solo hay una Débola Y para ella Solo hay una yo Nadie puede sustituirnos La lluvia cae del cielo Estimula nuestros nervios sensitivos como agujas heladas Necesitamos mantenimiento Pero no vale la pena pensar en ello Ningún androide ayudaría a unas marginadas como nosotras ¿Tienes frío Débola? Estaré bien mientras estemos juntas hermanita Yo también Nos apretamos la una a la otra Para intentar retener el calor Ahora hace frío Es peor que el calor abrasador del mediodía Pero nos sonreímos Y seguimos apretujándonos Hay otro campamento Hay otro campamento al otro lado del desierto Uno nuevo Si conseguimos llegar Podré reparar la pierna de Débola Y aún así Me pregunto si habría algún sitio en el mundo Que nos acepte ¿Eh? ¿Qué pasa? Esto se está poniendo muy triste Es solo un archivo Y al igual que el de A2 Nada No te preocupes Hago lo que puedo para contener la ansiedad Y seguir adelante La lluvia empeora y nos azota sin descanso ¿Es este nuestro castigo? Estiro el brazo y Toco la mejilla de Débola Sostengo el cuerpo de Débola La lluvia cae pero sus mejillas como lágrimas La limpio suavemente con la mano Me sonríe Aunque parece sorprendida No tiene mucho sentido hacer eso, ¿sabes? Me susurra Pero si lo tiene Porque me juré que siempre permanecería a su lado Pues es el destino Que nos había tocado a las androides gemelas Los que nos ayuden a ir a la danza Pero si nos ayuden a ir a la danza No No ¡Gracias! "... That is all that remains from their personal record during the era in which they were referred to as administrators. I see. Query. Why do the androids Devila and Popola seem to prefer death over surviving alone? There was a very high probability that at least one could have escaped. I... I hope you never have to understand. Affirmative. Query. Why does this tower possess an entrance at all? All material transport takes place via aerial vehicles. It is irrational for an infiltration route to be so easily accessible. Hypothesis. Entrance is a trap. Okay, Pot. No voy a decir que dices lo obvio, pero... Nine S. Esa fue una revelación... Dramática y... Wow. Y la forma en que le dijo como que espero que nunca tengas que... Y aún sigo pateando cosas. Okay. Este tiene que ser el final del juego. Vamos a ver qué pasa. Y ya se empieza. Y ya que estoy arriba... Eh... Cada uno debe estar 바로 del league de la escuela. Y ya se pasa. Gracias.